¡Suscríbete al canal! Este es el Tiempo de Agua aquí en el Estado de Oaxaca, así es cuando empiezan el Tiempo de Agua para realizar las actividades cotidianas de cómo aprovechar el Tiempo de Agua para producir el Sagrado Maestro. Se siembren las tierras aquí en el Estado de Oaxaca. Y ya se acerca la temporada ya porque ya que cosas faltan para abril y luego de abril ya empieza a llover ya. Ya estamos esperando la bendición de Dios para empezar a trabajar. Para empezar a trabajar. O sea que este clima es el que, bueno así es como se ve el ambiente cuando va a empezar a llover. Sí, sí, pero también hay señas. Ah, ok. Sí, hay señas. Le digo tío, ¿en qué año empezaron a festejar a San José? No, ni me acuerdo de eso. Pero más o menos en el año que se fundó. Estaría como de unos diez, es unos ocho. Ocho, nueve años por ahí. ¿A poco? Sí, estaba muy chiquito. Sí, sí, sí. Pero los años que se fundó en el pueblo, más o menos, ¿sabes de cuenta? En ese año... Se dejó la primera iglesia, se puede decir capilla. Ajá. Ya entonces se hizo, después cayó la capilla y entonces se construyó la iglesia. En el año que se fundó la comunidad fue en 1936. Ah, en el 36. Con el 33 todavía, de ahí para acá, para atrás, desreinaba la hacienda. La hacienda La Ragonesa. Ah, ok. Por eso cualquiera decía, no, pues vamos al rancho La Ragonesa. Y del 36 para acá ya es Agua de la Espina. Agua de la Espina. Actualidad. ¿Pero por qué le pusieron ese nombre? La Ragonesa. No, el Agua de la Espina. Porque en la actualidad... Así era este... El primer número, porque luego cuando... Y luego se conocían todo el... No, pues Agua de la Espina no era de por sí. No, pero ¿sabes usted cómo está la... Así la historia? De que... En el ranchito allá arriba. Ajá, sí. Dice que había... Un pocito de agua. No, pero ¿sabes usted cómo está? Porque... Sí, pues por eso... Por eso... Y en el pie... En el pie de... De un Espino, pues. No, pero por eso... De los habitantes hay que... Y allí... Y allí de ese ranchito... Ajá. Se vinieron los de Agua de la Espina. Y ese es el nombre de Agua de la Espina. Ah... Sí, los que... O sea que había agua al lado de un Espino. Ajá. Y allí vivía... Vivía por donde quiera la gente. Ajá. Y este... Como viven aquí en Aguatlán este. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Así vivía la gente. Por aquí... Y luego todo por el campo y así. O sea que estaban como regados, ¿no? Ah, y luego los luchadores que se presentaron a... A la lucha de... Que se hizo este... Por decir este... Que ya no... Ya... Este... Se salió el asendado y ya se quedó agua del Espino. Ajá. Es responsable ya de... Todo el... El pueblo hacía la... Perdió pues... Este... El asendado pues. Ajá. Entonces volvió este... Tejido. Sí, sí, sí. Ajá. Me acuerdo tantito porque miraba yo que... Mi papá era este... Era luchador porque la quitaron... Porque estuvo medio seria la cosa. Se le quitaron tres pistolas a mi papá. ¿A poco? Sí, no. Tuve seria la cosa. Y este... Pero... Se ganó pues... Se salvió este... Tejido. Ajá. Y este... De entonces empezó como acabo de decir aquí mi sobrino... Del... Del 36... Bueno pues yo estaba chiquito pero... Yo me acuerdo cuando llegaba este... Porque... Llegaba este... Mazorcas de elegido pues. Ajá. Seguro que pagaste no sé... Pero llegaba a Mazorcas... De que... Este... Para bien de los que estaban golpeando, luchando pues. Ajá. Ajá. Y este... Pero yo estaba muy chiquito. Sí, sí, sí. Entonces el 37, seguro. Ah, no pues sí. Sí, este... Pero es que estaba... Entonces me acuerdo tantito porque... Estaba yo en la casa... Ajá. Pues llegaba a la Mazorca y ahí este... Y cerraron... Este... Un marcón de sauce... Y ese sauce prendió... Y creció. Ajá. Creció bastante y este... Ya hasta listar sauce ese porque... Ya como hace tiempo ya. Y ese es la... El principio pero... Yo me voy a acordar de todo, no me acuerdo muy bien. Y por qué... Por qué tiene... Este... Se formaron después los barrios, no? Ah, cuando ya este... Se abrió el ejido, entonces se juntó la gente. ¿A poco? Trabajaron los de... Agua del Espino, pues se puede decir. Pero... Esos... Y esas personas lo usaron... Y eran allí en ese ranchito, pues. Ajá. Hasta la fecha yo siempre... Ahí en ese ranchito... Ese ranchito ese... Pero por qué le pusieron así números... El uno, el dos, el tres... Ah... El barrio medio... El que le llama, no? Este... Ya fue... Como te dice... Para que se entendiera de que... Que era el primero... El primero aquí... Ajá. Primera... Sección y luego la... El segundo... Ajá. Segunda sección... Y tercera... Es hasta allá arriba... Sí, sí, sí. La tercera sección... Y este... Y así es como se... Así va este... Reconocido, pues. Ya está reconocido así. Sí, sí. Las secciones... Y... Y por eso es que... Es agua del espino... Porque... Ese... Esos que vivían ahí... Los antecesores... Son los que representaron... Ajá. A... No sé... Que tuvo una... Una visita... Y este... Y a nosotros... Le pusieron agua del espino... A... Estuvo muy bien. Sí. Entonces usted vive... En esta primera sección. Sí. Pero para arriba... O para allá abajo. Para abajo. Ah, ya. Sí. Primera... Segunda y tercera. Ah, ok. Muy bien. Sí. Sí. Algún saludo que quiera mandar... Para no sé si tiene hijos en el norte... Sí. Nietos, sobrinos... Tengo este... Tres hombres y una mujer. Ajá. Sí. Pues yo les doy saludos allá... A mis... A mis... A mis hijos que... Encuentren allá... Mis hijas... Este... Pues yo les acompañe... Les ayude... A todo momento. Claro. Sí. Y este... Y a todos... Y la paz de... De México... La paz de... Nuestras autoridades... Se les ofreció... Porque este... Y se ven muchas cosas... ¿Sabes? Sí. 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 Y... Y eso es todo... Yo creo porque... Ya... Un día ya salió... Por la cinta. Sí, sí, sí. 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 No. 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 No, le voy a descansar. ¿Sí? Sí. Estabando de campo. ¿De dónde viene, primo? De campo. ¿Cuántos kilómetros? 1.2 kilómetros. No aguantas. Actually, él le va a dar la burra. No... ¿Sí? Sí. Sí, sí. Hay que hacer ejercicio, ¿no? ¿La cortaste? En la raca en los huecos. ¿La cortaste ayer? Sí, ayer la corté. Ah, bueno. Sí, le voy a pasar a las tortillas. Para comer. Si no, como una tortilla para comer cafeta. Bueno, que ya vas a llegar, primo. Ya, primo. Ya, mi madre dice que quería leña. Ajá. Y le quiero mandar, yo te digo. A hacer las playudas. Estaba cortándola ella. Pero mira, ya llegué. Ah, pero con esa van a salir unas playudotas. Sí. Unos frijolotes. En el estilo del estado de Guate. Exactamente. Órale, primo. Sí, primo. Le do. Dale. Me he dicho para ir hasta el campo, primo. Sí, me he, mira. Una cosa, otra? Se puede, bebé. Se puede. y 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 buenos días y y y y y